Una multitudinaria movilización por las calles de Villavicencio realizaron miles de estudiantes para rechazar el crimen de José Alberto López, un joven de tan solo 16 años, que fue asesinado el fin de semana cuando se dirigía a presentar las pruebas a ver. Es Neide Rico, ¿qué piden los manifestantes? Alejandra y televidentes, buenas tardes. La marcha transcurrió en total normalidad, no se presentó ninguna alteración del orden público. Esta marcha, convocada por la Asociación de Educadores del Meta, tenía una exigencia, o más bien varias. Una de ellas era justicia. Piden justicia por este crimen, que no quede en la impunidad. También que se respete el derecho de los niños y jóvenes a educarse y, sobre todo, que se respete el derecho a la vida. Estudiantes, docentes y padres de familia se volcaron a las calles de Villavicencio para rechazar y pedir justicia por la muerte de José Alberto López, un estudiante de grado 11, que fue asesinado en medio de un atraco. Su mamá pide que el caso no quede impune. Que le dé justicia, que más protección para los muchachos, que hay muchos niños que mataron muchas ilusiones. Iba a presentar las pruebas del IFES, como todos ellos, y no lleva el celular, no le robaron nada, lo mataron por no robarle nada, no le quitaron nada y me lo mataron a una cuadra de la casa. Con dolor, sus compañeros de grado 11 lo recuerdan una semana después de su muerte. Pues él era un chico muy estupendo, era muy sobresaliente entre todos, le gustaba, le encantaba correr. Él decía que correr era su vida. También lo recuerdo mucho porque él era muy amigable, sociable. Realmente se siente muy fuerte desde el llamado a lista porque es alguien que esperábamos que era parte importante. La comunidad estudiantil del Meta le pide a las autoridades más de la seguridad para las instituciones educativas. Le digo al presidente que debe poner más atención a la seguridad en los departamentos. Hechos como estos no se pueden seguir presentando en nuestro país. Estamos clamando lógicamente que se garantice la vida de estos muchachos. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos. Nosotros reclamamos entonces de esa manera una política de parte del Estado que le dé más oportunidades y garantice precisamente el futuro de los mismos. Cerca de 2.000 personas marcharon en torno a una sola petición. Que hechos como estos no se repitan. Según cifras del Observatorio de Seguridad de Villavicencio, que lo adelanta o lo lleva este registro de la Policía Nacional junto con la Alcaldía de Villavicencio, dicen que las cifras de hurto se han reducido en la ciudad de Villavicencio. Pero la percepción de los ciudadanos y de los estudiantes es otra. Por eso piden que haya más pie de fuerza en las instituciones y en los sitios comerciales. Son de gran tránsito de los ciudadanos. Información en Villavicencio. Esney Derrico, Noticias Caracol.